El pasado sábado llegó a su fin la Liga Municipal de Fútbol Infantil, la liguita como la conocemos todos. Este certamen que organiza cada año la Secretaría de Deportes de la Municipalidad del Calafate tuvo un cierre que fue una verdadera fiesta con las gradas colmadas en el Gimnasio Municipal Palito Cherbucó. Desde las 11 de la mañana comenzaron a disputarse los partidos correspondientes a las semifinales de cada categoría. En la categoría de los más grandes, la 2003-2004, el equipo A de Juveniles y Newell's Old Boys jugaron un partido muy parejo y fue Juveniles el que logró el pase a la final ganando por 2-1. En la otra semifinal, el equipo C de la Chacra hizo lo propio por 8-5 frente a sus compañeros del equipo A. Luego fue el turno de los partidos definitorios. En la categoría de los más grandes, Juveniles se consagró campeón al vencer a la Chacra por 6-3. ¡Ai! ¡Ap lại! ¡Ai! ¡Ap trois! ¡Gracias! 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 En esta categoría el tercer puesto fue para Ñuls que venció a la Chacra A por 4 a 1. En la categoría 2005-2006 se destacó Esperanza. El equipo A del Rojo se impuso a Argentinos del Sur por 3 a 2 en la primera semifinal. Mientras que en la segunda, el equipo B de Esperanza dio cuenta de juveniles por 4 a 1 generando una final netamente roja. Somos los reyes del barrio. El campeón fue el equipo B del Deportivo Esperanza, venciendo al equipo A de la misma institución en los penales, luego de empatar en el tiempo reglamentario. ¡Gracias! 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 En esta categoría, el tercer escalón del podio fue para argentinos del sur. El verde y negro le ganó el mano a mano a juveniles por 5 a 2. En la categoría de los más chiquitos, la 2007-2008, se dieron partidos muy parejos. Esperanza se metió en la final luego de vencer al equipo A de Newell's All Boys por 3 a 0 en la primera semifinal, mientras que el equipo C de la Escuela Municipal de Fútbol Infantil hizo lo propio con el equipo C de Newell's. Esperanza lo ganaba, pero la Chacra lo empató en los últimos segundos de juego y puso el 2 a 2. Pero Esperanza estuvo más derecho en los penales y terminó festejando el campeonato. Invencibles como campeones del mundo Ah, somos los reyes del barrio ¡Gracias! 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 En esta categoría, el tercer escalón del podio fue para Newell's A, que también en los penales derrotó a Newell's C. La fiesta culminó con la entrega de premios, donde los tres primeros de cada categoría recibieron una copa y todos los jugadores una medalla, así como cada equipo participante también tuvo su plaqueta. Esta es la mesa de control, ya se están disputando las últimas finales y es el secretario de Deportes, Alejandro Borges, que no solamente lleva adelante la secretaría, sino que también viró en manos, llevando los papeles, trabajando codo a codo con todos para el éxito de lo que ha sido esta liga. Alejandro, contanos cómo lo están viviendo estas finales. La verdad que ver a tanta gente en las tribunas acompañando durante todo el día es una satisfacción muy grande que tenemos, todo lo que organizamos. Yo por ahí soy el que más acompaña, pero no soy netamente el organizador, sino los chicos que tenemos acá en la mesa, el Cordobel, el Correntino, acá los chicos que están en la mesa, Pablo. Así que la verdad que más que nada agradecerles a ellos, decirles a todos los chicos y a todos los padres que son ellos los que hacen que esta liga siga funcionando. Así que nada, nada, feliz por la cantidad de gente que hay. Qué gusto ver esas tribunas llenas además, ¿no? Sí, 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 es hermoso, es hermoso. Ver tantos padres acompañando a los chicos es hermoso. Ojalá en todos los departes sea lo mismo, ¿no? Bueno, esta liga sigue, ¿no? No tiene techo. No, nuestra liga fue creciendo ya hace muchos años y bueno, sigue creciendo, tiene continuidad, va a seguir teniendo continuidad, que es lo que esperamos nosotros, que siga por el resto de todos los años que le toca al deporte de Calafat. Bueno, y usando el ojo clínico que de tantos años mirando el fútbol, hay varias promesas, ¿no? Para los próximos años en el fútbol de Calafate. Sí, la verdad que sí. La verdad que hay muchos chicos y yo creo que muchos chicos de estos sí van a llegar lejos en el fútbol nacional, también es muy posible porque hay muchos chicos con muchas condiciones, muchísimos. Felicitaciones a través tuyo a todo el equipo que han hecho una liga fantástica de la organización, los que juegan, los dirigentes, bueno, todos. Felicitaciones. No, gracias. Gracias a ustedes por estar participando en este evento y bueno, felicitar a los padres, a los técnicos y a todos los chicos por esta participación tan linda de la liguita de 2015 de Futsal.